Aquí estoy con mi barrio listo a hacer feria Cartel Cypress y Olesta en tu área Colectando queso allá en México Donde el sol quema duro y baja despacio Tengo mis camaradas y todo está bien Tengo una mansión en tierra que mide cien Y todos se den cuenta, vengo a hacer tranzas Como Chalino aquí estoy pa' la raza Me ven en mi ranfla con todos los hierros Cuidando mi negocio con todos mis perros No trates nada, tengo mis soldados Espíritu y asesinos vienen preparados Raperos desesperados es nuestro tema El dicho de nosotros agarra la crema Tequila Sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso Tequila Sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso Nunca conocí dinero así En mis manos hasta que conocí Un camarada como hermano No importa donde miro Tiene a todos resultados Corriendo por cubre con más que vente matado Pero como querieron me enseñó la foto grande Así vendiendo drogas jamás Nunca andes No como orateros que no entiende No pases años torcido con placas en tu frente ¿Entiendes? Me dio una copa Y tomé el sabor malo del gusano Me jamé dándome lecciones Me cachetó y dijo mira Eres mi mejor paisa pero nunca me miras Arr lo que digo y te hago rico chico Las ratas duermen en hoyos No me cruzas o te pico Que no se te olviden las reglas del juego Te van a conocer hasta que quemes en el fuego Mujeres falsas y dinero no va Como tomando manejando Mi hermano te matarán Quédate alerto a lo que está alrededor Esas cosas que te dije van a ser tu matador Denlo todo en orden La plata no va a parar Recuérdate de mí y siempre vas a ganar Tequila Sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso Tequila Sunrise con los ojos rojos Un día vamos a morir escandaloso